es que aquí los cinco somos inmortales los cinco que somos aquí somos inmortales en cuanto rango somos superiores a todos aquí hay que ser realistas y si ganamos es porque somos mejores en cuanto rango parleando no no parleando no si ganamos no es porque se ha nivelado porque no está nivelado en en equipos está un poco el no estoy por tirarme pierdas y no es problema mientras ve la partida yo me quiero hacer una bus caminita 2 aquí no hay nada dios mío 1 2 3 4 1 2 3 4 lo aquí no hay nada aquí no creo que nos enfrentaríamos el equipo de borja quién son zóker borja y no me acuerdo que más pero nos faltan sólo dos partidas no nos faltó una o dos una dos no depende de aclaró ese es el semifinal enfrentamientos finales ballena encallada contra titanic creo que vamos a perder la apuesta nix está loco está volviendo loco dice y yo yo empiezo a volverme loco ya con cuatro horas empiezo a ver cosas que no quiero ver oh no no sí sí es bebé es bebé es full be plantándome plantándome vale 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 pelea 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 a la derecha a la derecha a la derecha a todos más no bristan a una bala molestos cuanto cuando dura esto dijo madre dijo se perdería Un enemigo restante. Cuidado, ve ahora a Viz. O sea, juega con Molly y tal, porque se pueden pegar las rosas de su vida. ¡Hala, una mariposa! ¡What the fuck! ¿Desde cuándo hay mariposas aquí en este juego? Me quieren comer. ¿Me está viendo? Yo estoy a un tiro, eh. Yo también a un tiro. 80 astra. Enti, enti. He visto una mariposa. ¡Mira, mira, mira la mariposa! ¡Qué bonito! ¡Muere, muere, muere! Perdón, chicos, ¿ha visto? Tres horas. Llevo tres horas de esto y empiezo a drear. ¡Qué buena! Creo que está en el humo. En la esquina, en la esquina, en la esquina está. Una vándalaya y una al suelo. ¡Buena, chicos! A ver si puedo... Me asomo, pap, y vuelvo. Parece que estoy aquí. ¡Hostia! ¿Voy contigo, Black? Sí. Me ponen estrellas aquí. Vale. Voy contigo. Vamos por aquí, vamos por aquí. Vale, vale. ¡Hostia! Ahí, ahí, segura. Toma. No, sí, yo tengo arma. Tengo, tengo. He comprado. Tengo dinero de sobra. Puedo meter ulti. Mira, mira, meto ulti, meto ulti. Buenísima. ¿No pueden ir? ¿Hola? ¡Detrás, detrás! ¡Detrás! ¡Me, me, me, me! ¡Me ha apuñalao! Qué troleada. Le he dado la A sin querer. No... ¡No! 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 Uno... Main, 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 main. Aquí, uno medio. Bueno. Creo que hay uno más. Sí, sí. ¡No! Dos más, dos más. ¡Sube uno por aquí! ¡A tu izquierda, a tu izquierda! ¡Ha subido! ¡Ha subido! ¿Cómo? ¿Arriba? Está arriba. No quiero pelearme con él. Tiene que venir a por mí y no sabe que estoy aquí. Chil, chil. Tú déjala. Tengo miedo. Tú no le piques. ¡Me va! ¡Le viene, le viene, le viene! Me vengo. Muy buena. Es tu cara. ¡Díselo, puto malo! ¡Díselo! No, no, no. Yo soy buena gente. Soy buena gente. Soy buena gente. Han abierto la puerta, pero poco más. Plantando, plantando. Voy para allá. ¿Esto más? ¿Vulnerable? No veo un culo. ¿Vulnerable en backside? ¿Vulnerable en backside? Vale, tío. ¡My puto va, tío! No, no me ocupa. ¿Por qué me saca el cuchillo? Hostia. Pongo... No sé dónde ponerlo. ¿Es buena? ¡Joder! ¡Qué buena! Spike down, hey! Únimo, qué susto me ha dado. Es que no sé dónde poner un muñeca. Es que no sé dónde poner un muñeca. Sí. Puedo tener a Warface conmigo. Puedo verte pego en side. ¡Uy! No. Entran dos. Me... Oh, 40. Tu espalda, tu espalda. Es lo único que te pido. Hay uno en side. Vale. Tranquilo. Muy bueno. ¿Se han ido a C? ¡No! Por la película del cabrón. No. Qué bueno. Pues sí. ¿Me puede romper? Tengo cositas por aquí. Me ha tocado mi hermano. Uy, perdón. ¡Hala! Me he comido una flash entera. Es aquí, eh. Una polla. Hay uno en la puerta. Miradme, miradme. Tengo tres en side. Tienes uno a tu derecho, creo. Perdón. Uy, te han visto. ¡No! ¡Conmigo! Creo que no va a esperar que sea tan biter, eh. Espérate. 113 le quitó. 113 le quitó. Buena, buena, buena. He baiteado mazo, eh. He baiteado mazo. Pero ese... No se va a esperar. Pero, pero... Cabrón, va más rápido que mi dron. Álvaro a la derecha. No veo nadie. Cubridme. Para vosotros. No veo un culo. No veo un culo. Buena. ¡Aaah! ¿Qué haces? Yo miro por detrás. Vale, está bien, está bien. Ah, perdón, perdón. Buena. No sé dónde está el otro. Hola, abajo, abajo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Está tepeado? No está ganando, tío. Qué mal... Tío, qué mal juego. Tío, soy horrible. No puedo más. Dos. Uno. Me la llevo yo, tío. Dos. Vale, vuelvo. Te llegó, chicos. Me muero. Uno más, uno más. Viper está aquí, ¿vale? Podéis dar la vuelta. Podéis dar la vuelta. Sí, sí, sí. Cuidado. Cuidado, que se han puseado, eh. Estos. ¿Buena? ¿Puedes pillarla? Sí, sí, sí. Voy contigo. ¡Ay, verga! Me cago en ti. Está bien, está bien, está bien, chicos. Ah, sí. Vale, pongo más. Por acá... Te voy a tirar del mundo, vale. Hay un far por aquí, eh. Dale. Tira molísimo al pit. Que no pones la llave de la entrada. Eso es. Vale. Eh... ¡Ay! ¡Qué susto! El Haru... El Haru... Le dispara a alguien de mi equipo. Sí, sí. A mí, a mí me ha cagado. Dispara a mí. Dame una vandal. Buena. Dame una vandal. Vale. Me meto. No puedo ir al... La puerta. ¡Arriba! ¡Hola, verga! Voy a poner humo. Voy a poner humo. Necesito plantar. No puedo plantar ahí. No para, la verdad. Sí, sí, sí. No se ha apoyado. ¿Está tepeado? ¿Buena? 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 Está conmigo uno de cerca. La única zona que no te he descubierto es esta. ¿Por qué está verde? Buena. 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 Me pegáis. ¡Muy buena! Yo voy a pushar la última. Voy pushando A, eh. La verdad. Voy a cogerme esto. No he visto a nadie. What? Joder. ¿Cómo? Están tratando Viper, eh. La muño, la muño. Te va, te va la Viper. Vale, vale. No, se le ha matado. Vale, vale, vale. Estoy drogado. No. Voy con Eli. Tienen dos aquí. Yo os miro detrás, eh. ¿Buena? 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 Qué buena. ¿Tiene esto, Black? ¡No, no! Ay, no, tío. Siempre pasa lo mismo en todos los putos. No se meto en la cuchilla en la venganza. Estamos muy OP. O sea, siendo sinceros, estamos muy OP. Sí, sí. Bit, otra final que vamos a perder. ¿Tienes ganas? Sí. Está de equipos contra Maza ahora. Jugamos contra Hit. No lo sé. Jugamos contra Hit. Vamos a jugar todos con el mismo. Todos con el mismo. Todos con el mismo. Todo equipo con el mismo, creo. Eso no me gusta nada, tío. No. Pues encima gente no nos gusta. Pero que eso es aburrido de ver incluso, eh. Yo creo. Oye, que cada uno pique lo que quiera, ¿no? Es que ahora dicen que no están cómodos. Que cada uno pique lo que quiera y ya está. Es que nos estamos aquí rayando un poco. A Hit te va a follar, tío. Ya lo sé. Y me va a gustar. Fabiana. Y me va a gustar. Incluso me voy a dejar. Incluso. Lo voy a dar todo mi culo. No te voy a negar. Vale, ¿qué prefieres? ¿Sky o Chamber o Bit? Eh, me da igual. Me da igual. Los dos lo juego. Lo puedo jugar los dos. Ah, no. Pues juego Chamber. Me he liado. Pero de verdad lo puedes jugar, ¿no? O sea, ¿te apetece? Eh, sí. Sí, sí. Vamos. Hace tiempo que no lo juego, pero sí, sí. Espera. ¿Podemos cambiar? Acabo de cambiar de idea. ¿Te importa? No, no, no. Ponte, ponte. ¿Qué quieres? Me la pela. Claro, claro. A mí que bueno, eh. Nos van a dar por todos los lados, eh. La final, en verdad. Eso es la locura. Estar en una final. Bueno, yo he estado dos finales. También te digo que tengo muy buena suerte. Y el equipo es muy bueno. Chamber. Uno medio. Chamber medio. Chamber meto. Muy buena. Muerto uno. Meto lobo. No, no puedo plantar. No puedo plantar. No puedo plantar. ¿Estoy llego? Salto. Derrapo. Uno, eh. El smog. Uno en yellow. Uno en yellow. ¿Está reventado? Bueno. Uno en yellow y uno en main. Yellow. Estoy blind. Yellow. Perdón, perdón. El flash. He flasheado, flasheado. Me voy a ir aquí. No, no. Lo voy a ir un poco con rectas. ¿Esta unidad de under tube? Uno medios. Me cierran, eh. ¿Y el otro? ¡Ay! Aquí. ¿Tenéis espectre? Ay, vale. Hay espectre, eh. Le he recargado. Buena. Muy buena. ¿Buena? Buena. Uno medio. ¿Uno medio? ¿Uno medio? Buenísima vez. ¿Uno medio? Vale. ¿Se mete? Le he quitao, le he quitao, le he quitao. Se ha metido en kitchen. No, está ahí. Sigue ahí. ¿Le tengo aquí? Vale, bueno. ¿Le tengo conmigo? ¿Le tengo conmigo en yellow? Yellow, yellow, yellow. Buena. El acochillado, pero respeto, respeto al rival. Muy buena, muy buena. Muy buena, buena. ¿Puedes irte? Sí. No hay nadie en medio. Solamente salto, eh. Ay, le metió menos 70 y 80. 80 a la extra. Perdón. No, no sé dónde está. Ah, box set, box set. Buenísima, Eli. Buenísima. Muy buena, muy buena. Salto, salto. Saltit, salto. Salto, salto. Salto, salto. 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 Salto, salto. Todo mi equipo ahí. Jugando y yo saltando ahí. Como si fuera. Pajarito, sé libre. Dios mío. Salto, sigo saltando. Estoy ciego por la lechuga. ¿Por qué no te puedo curar, Eli? Uy, metido. Sigo tu perro. ¡Eh, arriba! Creo. No. El vídeo se llamará cómo ganar un torneo saltando. Correcto. Salto. Sigo saltando. Sigo saltando. Sigo saltando. Sigo saltando. Solo salto. Es mi prioridad saltar. Se me va a desgastar el espacio. No, es verdad. Este movimiento... Hay que controlar el medio. Es que si tuviéramos otro centinela... Salto. Pueden colarse por B, eh. Cuidado. ¡Hostia! ¡Oh! Toma. Gracias. Hay uno en amarillo. Gracias, Fran. Muy buena. Dos para uno. ¡Ah! Está ahí, está ahí. ¡Buenísimo, Eli! Sí. Pero... Pero... Ah... Voy a saltar el lobo, eh. Sí, dale, dale, dale. ¿Se viene uno? Uy, he visto... Tengo dos atrás, eh. Tengo dos atrás. ¿Qué? El perro, qué rico, coño. Están en next. Next. ¿Qué? No veo nada. Por detrás. Muy buena. ¿Qué coño? Muy buena, muy buena. Es un smoke de mierda. Si no me pilla el perro, ganamos la ronda. ¿Vis? ¿Me revives? Sí. No. No. Sí. Pues si no tengo... No soy seis. Uno aquí y otro aquí. ¡Jawahit! ¡Pero no lo tengo! Perdón, perdón, my bat. He sacado... Yo paso el cuore. Tengo los reflejos tobaos. ¿Está bien? Ah. He fallado. He trolleado yo. No tengo que jugarme el duelo ese. ¡Uno vaxen! Te ve, te ve, te ve! Me voy, me voy, me voy. Por favor! No, no, corre, 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 dímelo, 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 me mato, dímelo, me mato, no, por detrás, me da igual No puedo decirlo Voy Un en backside Tanto en medio de esto, eh Buena ¿Hit was aquí? Estoy mal posicionado No, no, no ¿Buena? ¿La derecha otro? Los dos, los dos CT, CT Vale Tenemos de todo, eh Joder, me muero Va a piquear por aquí No le piqueamos y ya está Tengo flash, tengo flash Cuidado, la bomba está metida Estamos bien, estamos bien Tengo flash, tengo flash, chicos Buena Buena Voy para atrás Bien Muy bien Muy bien Ha pasado una pantallas En la Sky Ojalá De la Antioche En top En Top ¿Qué? Buena Otro aquí Otro aquí Uno en orange Puede estar cerca ya Oh, hostia, como me chupa Venga, va, se mete esta Ha sido una pena Vamos a entrar, tira ulti ¿Dónde tiro la ulti? Hay que pelear a la derecha, ¿vale? Buena Hostias No me he dado cuenta No te puedo curar Vale, muerto Otro Está encima, está encima Vale, vale, buena, buena Joño Están cerca de esta estrella He flasheado a alguien Plantando, plantando Close, close, en el humo Cerca ¿Buena? He flasheado a alguien por detrás Alguien, no sé dónde ¿Vale? Vale, buena Alguien lo defuse Nido, nido, nido Está súper lejos, tranquilo No ha colado el fake No ha colado el fake Muy buena, muy buena Estaba dos en la hitbox y la neon A uno de vida Brim A Brim me está a uno de vida Bueno, lo van a curar No me jodas Le metí el pájaro Arriba, arriba No puedo ¿Eso está dogeando desde aquí, creo? No sé dónde está el otro, tío No tiene la spike La neon le quita 80, eh Si no lo han curado Vale, espera Está a tu izquierda, ¿vale? Vale, vale Tranquilo, tranquilo En la caja Vale, tranquilo Bueno, vale Está reventando en el humo ¿Vale? Tres para tres, chicos ¿Meto lobo, eh? Uno al geren ¡Seven! ¡Bueno! Tres para dos ¡Escreen! Le comí Sí Planta, planta, Erick Uno en el screen Cuidado, espalda Bid, mira, espalda Sí, de hecho, creo que ha sonado, ¿no? No, no, no Es aquí enfrente en el screen ¿Uno atrás? Atrás, atrás, sí Y tú hace el screen ¿Dónde está plantado? Está plantado para mí No la perdemos ni de coña Vete, vete, vete No te mueras No te mueras Acabamos aquí la partida Está muy bien plantada En cuanto la toque, juego yo primero Ah, no, está bien plantada No, 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 no Nice Buenísimo equipo Muy buena Qué buena, qué buena Qué buena, joder Qué buena ¿Qué? Bien, que no ha montado el mental Chicos, somos los campeones de la magnífica Eh, ¿cómo se llamaba? ¡Winter Queen! ¡Winter Queen! Bien, chicos Ha sido un placer jugar con vosotros Un placer también Gracias Palabras uno por uno Venga, va Empieza quien empieza, Chuck Palabras Sufrí en esta partida Yo también Una actitud de la hostia Eh, flexeáis con muchas personas Gracias Me encanta Go ¿Y Seri no? Me quiero morir Literalmente Llevo donde eras estremeando Me quiero morir Me pican los ojos Soy un bebé ahora mismo Bueno, vas a cenar calentito Eh, Eli Di cosas bonitas Nada negativo Solo bonito Yo me he escarreado Eso no es bonito Algo que digas tú ¿Cómo te lo has pasado? Bien Bien Has ganado tu primer evento, ¿no? De creadores Sí ¿Estás contenta? Me alegro, Eli Me alegro Me alegro Que se está contenta David Eh, yo Gracias por invitarme Me lo he pasado bien Joder Gracias y gracias Madre mía, tú Qué público tengo Acaba de ganar Y gracias por invitarme, gente Gracias Se habla de la emoción, eh Y tú, Blanca Eh, yo Que ha sido un placer Igelearos, ya lo he dicho O sea, ya me hace deciros Por cierto Igualmente Y no es broma No es broma Y esto Lo voy a compartir Con vosotros Mirar El Ballenas encalladas Esto es lo que hemos ganado Y esto Lo vais a tener Toda vuestra vida Y no es broma, eh Hostia Esto es algo Que lo vais a tener Para toda vuestra vida Eli Sí, sí Todos Todos Esto Eh, gente Yo me tengo que ir Y yo, chicos Yo también Un placer, la verdad Un auténtico placer Cuidado mucho Pasad feliz fin de Venga Igualmente Muchas gracias Hasta luego Chao 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 Bueno Ha sido súper guay Haber jugado y participado En este evento Gracias por invitarme Dani Gracias por invitarme Toda la gente No No debería Pero muchas gracias A todos Eh, me vais a ir Porque me tengo que ir Merecido Bueno También te digo que No te voy a decir que el torneo En nuestro equipo Éramos Éramos muy buenos Éramos muy buenos La verdad O sea Éramos muy buenos Un equipo muy bueno Y además Me he sentido muy cómodo Muchas gracias chicos Por haber compartido hoy Este directo conmigo Gracias por toda la gente Que ha estado aquí Literalmente no he hecho nada Pero bueno Gracias a todos Eh Un placer Por estar aquí Eh Nos veremos Otro día I don't really wanna live No I don't really wanna live This hotel is broken And that I can see But I left a debt With my heart On my sleeve The present I made I keep laughing Thank you Thank you